hola hola bienvenidos a una nueva entrega del capítulo especial de esto que es operación pato vídeo cortito vídeo preciso aquí mi amigo pety les va a explicar de qué trata en sí el vídeo con paja con paja de nuevo me parece explíquenos a la gente estoy dejando en el cofre estoy mirando ah miren mi skin ahora soy superman la gente no te da ahí sí soy superman hola hueón maricón no aguantáis nada vos superman de mierda es que hay kriptonita ya pero te voy a ya explica hueón expliquemos vídeos del concurso ya se fuera que ahora vamos a soltear nuevamente una figura que saliera dejar una foto mágicamente acá a la derecha por ahí por ahí donde estoy mirando yo ya lo primero que hay que hacer como le hicimos guarda otra vez vamos a poner unos límites o más que nada unas metas el canal en este momento cuenta con 57 suscriptores y los cuales tenemos una meta de llegar a 75 70 70 13 suscriptores más cuando recién el canal llega a los 70 suscriptores recién ahí la figura será sorteada recién ahí así que el primer paso es suscribirse al canal porque antes de eso no se ha sorteado este es la figura y aquí vídeo le tienen que dar like amigo y aquí va lo siguiente este vídeo se va a publicar en la página de facebook del team pato que va a estar en la descripción del vídeo va a estar en la página para que usted vaya para allá y usted va va al face busca el vídeo este mismo vídeo ahí y usted le tiene que dar like a ese vídeo saber a volver a dejar otra foto donde usted tiene que poner el like pero no puedo ahora por cállate la hueá 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 es que si usted le da like al vídeo en youtube no va a estar participando usted tiene que dar like al vídeo en face o sea también tiene que darle like al vídeo también pero lo principal si tú quieres concursar de tener que estar suscrito y tener que darle dado like al vídeo en face recién ahí con los que se hayan juntado en facebook se va a sortear la figura de un creeper un hermoso creeper así que suscríbanse denle like al vídeo en facebook en youtube en toda la mierda compartanlo, compartanlo, acuérdense que si lo comparten más de 10 veces tienen doble oportuno no, 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 5 es que el otro día el niño lo compartió como 10 veces el otro día fue con sus nuevos no importa, pero fue el otro día ya y eso también, si usted comparte el vídeo y nosotros vemos que lo compartió varias veces una o dos veces no al mismo tiempo para que no sea tan lacra nosotros le vamos a dar una segunda oportunidad como lo hicimos en el concurso pasado al loco que le dimos una segunda oportunidad si y eso no va eso no va o sea porque igual la otra vez la gente la gente le dio muchos likes al vídeo de youtube hubo más likes en youtube que en facebook si, entonces para que no se confundan los likes van a facebook o sea también a youtube pero los de youtube a la foto que él sabe la va a dejar ahí en el vídeo a esa a la después del vídeo que está en tu sitio si podís weón y lo voy a hacer no se puede lo voy a hacer alguna forma trae ingenieros para hacerla weón voy a publicar alguna forma se va a ocurrir alguna forma se te va a ocurrir y tienes que darle al vídeo en Facebook para que no sean tan mancos date vuelta ni se que apareció en Ender si se me había vuelto o weón ya también comenten no lo hagan como un loco que que quiso conches madre Ender de mierda weón un loco que quiso participar en el concurso hace una semana cuando el concurso ya fue hace un mes no sean como él weón no sean como él no sean como él por favor sean más vivitos weón sean más movidos el mono ya se fue che si madre se va a matar weón el mono se fue a la Serena y el mono se fue a la Serena ojalá ahora se vaya a Santiago weón que nos salió claro mandarle a la Serena a la weón gracias compañero muchas gracias por callar Sanchito un golpe no vamos a matar weón 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 maricón te veo bueno para llamar no 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 que pegan fuerte weón fue de hace 4 mil cuánto 2 no si pero me dejaste en 2 y medio weón ah 2 y medio weón 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 ya así que eso el concurso es muy simple dale like dale like principalmente suscríbanse ya saben si no llega a 70 no se va a sortear hasta un año si es que en un año llegamos a los 70 en un año se sortea antes no así que inviten a su amigo para que participe usted también el ganador no participe de nuevo lo sensualmente sería que no participara de nuevo es que ya ganó y gané otra persona weón y me están llevando por teléfono weón si quieres si quieres si quieres create un facebook falso y participa de nuevo pero si igual puedes participar pero lo sencillo sería que no participara ahí porque ya participara porque ya ganaste una y te vas a que no me engane me engane me engane ya voy a armar porque se me va a malar ya así que era un video informativo si informativo video informativo video informativo ahora vamos a seguir con nuestra operación pato para que el próximo capitulo este más bonito te va a cerrarte el servidor weón no mentira va a estar más bonito así que despida a ese amigo ehhh no estoy enojado porque estoy enojado weón me sacaste de mi rutina diaria no te paga jajaja estoy trabajando weón le hace falta le hace falta le hace falta a ti ya un weón que no está con nosotros pero que hace weón hasta faltarás ah pero yo por lo menos he trabajado he juntado a mi latito ya hasta un día weón a donde maricona he trabajado galeta en tus sueños weón y en la feria weón en tus sueños tenia una feria weón puedo hacer una resumen me gusta resumir todo lo que dije ah pero apúrate ya eh rápido eh eh suscríbase al canal 70 suscriptores no se sortea nada la figura del youtuber que ya apareció en el principio ahora va a aparecer de nuevo y que va a aparecer de nuevo y like al video en facebook cuando el video se publique en facebook tienen que darle like a ese en el team pato por favor no sea un weón no sea weón jajaja no publique weas del concurso anterior si ese concurso ya fue no sea weón como el el weón que comenta en los videos que me quiere que se vaya a la chucha weón no se que mierda es quien te comenta vos no lees los comentarios yo lo leo ese weón esa era mierda también a donde te comento ve los comentarios ya lo voy a ver ya voy a poner una foto voy a poner la foto al concurso pasado para que se vean como darle like dale like dale like ya ya cabros nos vemos en el próximo operacion pato vamos a estar aqui ah eeeh si quieres live tenemos que tener gente para construir si claro si no no hay live es que baja grabar la grabacion osea como construimos si no las cosas apareceran magicamente claro si si no quieres live las cosas van a aparecer magicamente en el proximo capitulo ya asi que tienen cuantos dias? para que para concurso? no pues weón para que subamos el proximo capitulo de team de operacion pato eeeh mañana se sube mañana? pasada mañana ah ya algún día se subira si es que movistar no nos garche osea no me garche no te garcho yo te espero irle weón este diga denle like para que el peti se compre la wea de de micrófono y de graber el weón que tiene mejor computador y mejor internet que? yo puedo grabar para Paj que pajero weón si tenis micrófono el mismo que yo es una mierda y yo a mi me graba perfecto ya era un video corto y ya como 20 minutos ya cabros nos vemos en operacion pato asi que adios adios escriben participen nos vemos adios y y y y y y